Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Hoy, podréis comprobarlo, nos encontramos en un marco incomparable como es la bodega de González Díaz, una bodega tan querida por todos nosotros. Y gracias a Pepe Ergudo, que nos ha hecho posible que celebremos este acto en este momento aquí. Bueno, y venimos a la presentación de Mario de Luis. Mario de Luis es un futbolista que procede de la cantera del Real Madrid, del equipo merengue. Él ha jugado en todas las categorías, en muchas de sus categorías inferiores, y ahí ha nacido él. Pero previamente a la presentación de Mario, quería hacer yo un poco de referencia a la trepidante jornada que celebramos, que tuvimos ayer. En muy poco espacio de tiempo, muy breve espacio de tiempo, se produjeron acontecimientos de todas clases. Y que quiero haceros referencia a esto. Primero se planteó la salida de ruedas. Tenía una oferta del Nasti muy clara y el chico quería desarrollar su carrera fuera de Jerez, fuera del entorno de esta ciudad, porque era una posibilidad de subir de categoría. Y desde este club y con los valores, teniendo en cuenta que su ausencia sin otro fichaje va a suponer algún descenso de calidad en el esto, con criterios técnicos y con criterios también como institución, el club decidió que lo íbamos a dejar salir. Y por unanimidad de la Junta se decidió que fuera de salida. Después llegó la noticia triste de que el alcance de la lesión de Camacho era superior en el tiempo a lo que pensábamos inicialmente. Pensábamos que iba a estar unos 15 o 20 días y las noticias de Beinman son que iba a estar más de dos meses en el dique seco. Y claro, después tenía que venir la recuperación. Estamos en un momento crítico de la competición y era necesario llegar a… Bueno, pues esta noticia nos hacía polvo. Por otra parte, necesitábamos la baja federativa de alguna manera de César, ay, de César, perdón, de Camacho, pero el club pensó que dentro de esos valores, como él no aceptase el jugador la baja federativa, la Junta se negaba a darle esa baja federativa. Es decir, sin la aceptación por parte de Camacho de esa baja federativa no le debemos a dar. Y hablamos con César, que amablemente decidió…, perdón, con César, con Camacho, que amablemente decidió que aceptaba que se le diera la baja federativa, pero quería de alguna manera que se le reconociera el tiempo y el trabajo. Y le dijimos que precisamente por eso hablábamos con él, para que estuviera tranquilo, que el club iba a contar con él, que vamos a esperar a ver su recuperación y que después, el año que viene, pues ya tendríamos con criterios técnicos, saber contar con su participación. Bien, y terminando esto y dando la baja federativa, surgió al mismo tiempo la posibilidad de Mar Fraile, de incorporarse a nuestra fila. Pues bien, todas esas circunstancias se dieron bien. Es decir, la salida de Rueda se produjo de acuerdo con criterios de valores de este club. La baja federativa de Camacho se dio también de acuerdo con criterios también de valores de este club, de no dejar a un jugador tirado porque tuviera una lesión de largo alcance. Y tercero, la milagrosa incorporación, de alguna manera, de un jugador que estaba ya en nuestras, que lo teníamos ya visto, que queríamos haberlo incorporado al club en verano, pero no fue posible. Pues ahora ha sido posible y se ha incorporado. De hecho, esta mañana ya ha estado entrenando con el equipo. Muy bien, pero no estamos aquí para analizar todo eso, pero quería decirlo porque el día de ayer fue entreprendente. El trabajo de los técnicos nuestros, maravilloso. Y hay que felicitar a Viloita y a todo el equipo técnico, a nuestro míster, a David y a todos, a don Carlos, todos, porque hicieron una labor fenomenal y resultó maravilloso hasta el punto que el salto de calidad de este equipo es muy importante a partir de ahora. Y mucho más con la incorporación de Mario. Mario viene con ganas. Él estaba en Avilés y no se encontraba a gusto. Aquí va a estar como en familia. Lo pensamos rodear de todo el cariño, porque este club, más que un club, es una familia. Y así lo vamos a tratar. Le damos la bienvenida y para hablar de sus criterios técnicos, después va a hablar José, pero primero le cedo la palabra a Mario. Lo primero, dar las gracias a todos los que hay venido. Estoy muy contento de llegar a este club. Me encuentro muy a gusto los primeros días. Hay muy buen grupo en el vestuario y el ambiente que viví el otro día en Chapín. Fue impresionante y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. ¿Qué tal ha habido los primeros entrenamientos? Esa relación también con César, que va a ser tu compañero. ¿Qué tal ha habido los primeros entrenamientos en el vestuario? Bien, muy bien. Me encontraba... Estuve una semana parado y recuperando poco a poco el ritmo de entrenamientos y cada vez me encuentro muy bien y con César muy bien. La verdad es que es muy buen chaval y creo que vamos a tener muy buena competición y nada, a dar lo mejor de nosotros. ¿Qué le ha transmitido el míster en los primeros días? ¿Desde que llegaste aquí a la NL? Pues nada, me ha dado toda su confianza. Nos explicó que todos íbamos a tener la oportunidad y que el que mejor esté, pues tendrá esa oportunidad y nada, pues muy contento de que me dé la confianza y a entregársela de vuelta a él. Mario, el otro día comentabas exactamente todo, sino que ibas a hacer tres porteros pero que es fácil ir de la misma zona. Evidentemente ahora solo quedáis dos por la lesión de Camacho. No sé, si has tenido oportunidad de hablar con Camacho, en realidad, ánimo y demás. Sí, la verdad es que desde el primer día me he integrado muy bien en el grupo. Lo poco que he estado con él se ha portado muy bien. Y bueno, pues como es la posición de la portería que es muy difícil, pues yo le mando muchos ánimos y tiene todo mi apoyo. Y que es un gran gesto lo que hice ayer y es de agradecer y honrar. ¿Qué te ha enseñado la cantera del Real Madrid y la cantera también del Rayo Vallecano en el tiempo también que estuviste a la hora de recalar afuera de tu ciudad, tanto en el Avilés como ahora en el Avilés? ¿Qué te han enseñado esas dos canteras de esos dos días? Bueno, pues tanto la del Madrid y la del Rayo son canteras muy potentes y cada uno me enseña unos valores, un aprendizaje y yo intento pues exprimir todo lo que puedo aprender de allí y nada, coger experiencia e ir madurando poco a poco y al final lo que consiste pues poder conseguir mi objetivo que es al final ser jugador profesional. Además, bueno, ese pasado hace que vengas aquí a Jerez con un cartel importante. Bueno, al final todos los canteanos tendremos que entrenar en Madrid siempre son, digamos, jugadores escogidos por su calidad evidentemente. Entiendo como lo que la afición espera mucho de ti por ese pasado que tienes en Madrid. No sé si eso supone una presión añadida a la hora de ver si has podido entrenar. Bueno, te lo puedes tomar así o al final sí que la presión te hace mejorar y te hace dar lo mejor de ti. Al final yo me lo llevo a eso y bueno, pues yo intentaré dar lo mejor de mí cada entreno y si se me da la oportunidad en los partidos pues que no... que bien, que se vea bien buena opinión de mí y bueno, a devolverle toda la confianza que me dan y nada más. Aunque a los jugadores nos gusta describiros un poco comentanos un poco cuáles son tus características con el equipo. No creo que soy muy competitivo me gusta trabajar darme lo mejor de mí aprender y poco y poco ir madurando y bueno, pues técnicamente creo que tengo buen juego con el pie voy bien por arriba y nada intentar lo que te digo dar lo mejor y cada día aprender más para ser cada día mejor. Durante tu carrera has llegado a entrenar con el primer equipo del Rayo con el primer equipo del Real Madrid tanto con Paco Rimes como con Zidane ¿en qué portero te has fijado a lo largo de tu carrera? ¿en qué portero has coincidido que tú hayas dicho me quiero parecer a este portero que tiene un grandísimo palmarés ¿a qué portero crees que es de tu carrera? Bueno, yo siempre digo que intento fijarme en todo todos tienen algo bueno y si no, no estarían ahí pero siempre le hago mención a Alberto García en el Rayo que siempre pues es verdad que yo siendo juvenil de segundo año empecé el año un poco mal y bueno, pues él vio cosas en mí que no todo el mundo me decía y creo que ese apoyo que me dio la confianza y los consejos siempre se lo agradezco pero tanto a él como a Dimi a Courtois es verdad que he entrenado con porteros de muy gran nivel y nada, pues lo que te digo que me intento fijar en todo para sacar ventaja y aprender de ellos. Mario, estamos haciendo bueno, la presentación es una bodega digamos que esto es el santo y seño de la ciudad pero no sé que conocías tu nombre bien aquí de Jerez como ciudad y de Jerez Deportivo Fútbol como equipo afición, chapín pues yo es la primera vez que vengo aquí nunca había estado la hablaba antes y la verdad es que la primera la primera opinión y toda la visión pues muy buena me han hablado muy bien si no, no hubiera venido aquí y los primeros días pues la verdad es que me he llevado una gran impresión y estoy muy contento y la verdad es que